¡Hola! Espero se encuentren bien. Antes de tomar esta clase, es fundamental que hagan los ejercicios de calentamiento correspondientes a su grupo. Abajo, en la caja de la descripción, están los links de los videos de calentamiento de su grupo para que los puedan hacer. Para la canción de hoy, la mayoría escogió Moves Like Dragger, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar alrededor del minuto 1.12. Empieza diciendo, baby it's hard. Hay como un cambio de ritmo de música, y entonces lo que vamos a hacer, van a ser cuatro golpes. Piso con la izquierda. Cuando piso con la izquierda, mi mano derecha va a empujar hacia afuera, y mi pecho tiene que empujar hacia el mismo lado hacia donde marqué mi pierna. Entonces va a ser uno, y vamos a ir hacia el otro lado. Cuando pisemos con derecha, empujamos brazo izquierdo y nuestro torso, todo se va a ir hacia la derecha. ¿Sale? Entonces va a ser uno, dos, tres, cuatro. De ahí, lo que vamos a hacer, vamos a volver a ser cuatro toques, solo que esta vez van a ser como hacia adentro. Entonces, ahora va a ser como si jaláramos algo. Igual, abrimos nuestra pierna izquierda y con nuestra mano derecha jalamos algo hacia abajo. Igual, para el otro lado, abrimos con nuestra pierna derecha y jalamos como si estabiéramos jalando una cuerda con nuestra mano izquierda y vamos hacia abajo. Entonces, todo junto es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Sale? Perfecto, de ahí, seguimos. Marcamos, uno, dos, tres, cuatro. Con nuestra mano izquierda y igual pie izquierdo los vamos a abrir y vamos a sacudir. Todo sacude, 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 sacude. Cuatro veces, como de arriba hacia abajo. Nuestra mano va bajando. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo mismo para el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Va? De ahí, vamos a hacer como si estuviéramos manejando un volante y vamos a dar un giro hacia nuestra derecha. Despacio, caminando en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sale? Vamos a mover nuestro torso de izquierda a derecha y empezamos a caminar con nuestra pierna derecha. Uno, dos, tres, cuatro. En cuanto lleguemos, lo único que vamos a hacer va a ser plantarnos completamente en el piso y vamos a dar una vuelta. El movimiento, lo que vamos a hacer va a ser como desde todo nuestro torso y lo vamos a acompañar con la cabeza. Entonces va a ser un giro completo. ¿Va? Ahí va a ser súper fácil porque lo único que vamos a tener que hacer va a ser volver a repetir todo. Entonces, siete y uno, dos, tres, cuatro. Hacia abajo. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Va. Espero que todo viene. Ahora, la siguiente parte ya va a ser algo diferente. Igual, van a ser movimientos de cuatro. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser juntar nuestras manos y vamos a hacer uno, dos. Lo que aquí estamos haciendo es, si vamos hacia nuestro lado izquierdo, con nuestra pierna izquierda, es como si estuviéramos intentando patear algo. Y mientras intentamos patear, con nuestra pierna derecha, vamos avanzando un poquito. ¿Sale? Entonces, uno, dos. Y vamos hacia el otro lado. Uno, dos. Y lo repetimos cuatro veces. Otras dos veces más. Es uno, dos. Uno, dos. ¿Todo bien? Los siguientes cuatro pasos, lo que vamos a hacer es uno parecido, como el que hicimos el segundo al principio. Solo que esta vez tiene que ser un poquito más grande. Y si se dan cuenta, cuando llegábamos aquí, lo único que hacía era juntar mis piernas. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser brincarlo. Cuando brinquemos, hacemos como toda una diagonal con nuestro cuerpo. Pierna izquierda estirada, mano derecha estirada. Y entonces, jalamos. Y cuando vayamos a jalar, vamos hacia abajo y nuestra derecha cruza por atrás de nuestra izquierda. ¿Sale? Entonces, hacemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Sale? De ahí, viene la parte en la que dice, repite, moves like dragger. Entonces, con nuestros brazos, lo único que vamos a hacer, va a ser como onditas. Cuando levantemos mano derecha, la palma va hacia abajo. Y cuando va hacia abajo, va hacia arriba la palma. ¿Sale? Entonces, con nuestros brazos solo vamos a estar haciendo esto. Y con nuestros pies, los vamos a ir deslizando igual en el piso. Primero hacia delante y luego hacia atrás. Entonces, deslizamos así los pies hacia delante y luego hacia atrás. ¿Sale? Y entonces, todo junto va uno, dos, tres, cuatro. Y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sale? La última parte de este segundo bloque. Ya hicimos una vuelta hacia la derecha en volante. Ahora lo que vamos a hacer va a ser la vuelta hacia la izquierda. Y como si nos estuviéramos acomodando una corbata. Y entonces vamos a mover así, ¿va? Entonces, hacemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Sale? Vamos a verlo todo junto. Entonces, todo este segundo bloque completo es uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Bringamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Para atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Y corbata. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sale? Igual, como la vez pasada, lo vamos a repetir dos veces. Entonces, vamos a intentarlo con música. ¡Gracias! 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 Para la última parte, viene como una parte lenta. Entonces, los movimientos van a tener que ser un poquito más alargados. Empezamos a querer caminar hacia enfrente. Entonces, damos un paso con nuestra pierna derecha y nuestro pecho tiene que hacer dos rebotes. Uno, dos. Y cuando vamos a dar el paso izquierdo, vamos a ir hacia abajo. ¿Sale? Entonces, ya que estamos aquí abajo, cuando nos levantamos, dice smile. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser pasar nuestras dos palmas sobre nuestra boca y vamos a sonreír. ¿Sale? Entonces, va a ser uno, pum, pum, abajo y subo. ¿Sale? De aquí. Lo único que vamos a hacer con nuestros pies va a ser derecha adelante, izquierda adelante, derecha atrás, izquierda atrás, derecha adelante, izquierda adelante, derecha atrás, izquierda atrás. ¿Sale? Y nuestros brazos lo que van a hacer va a ser abrir derecho, abrir izquierda, van a subir los dos al mismo tiempo. Y después bajan los dos al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, junto es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y de aquí, lo único que vamos a hacer va a ser cruzar nuestras manos como en una espiral. Van a ser uno y dos. Mientras, caminamos hacia enfrente con nuestra derecha. Uno y dos. ¿Sale? Y ya al último, solamente vamos a hacer un círculo grande con nuestra pierna derecha, un círculo grande con nuestra pierna izquierda. Y marcamos en nuestro lugar, doblamos rodillas y muevemos nuestros brazos de arriba hacia abajo. ¿Sale? Intentarlo todo con música. Y ya al último, solamente vamos a hacer un círculo grande con nuestra pierna izquierda. Y ya al último, solamente vamos a hacer un círculo grande con nuestra pierna izquierda. Y ya al último, solamente vamos a hacer un círculo grande con nuestra pierna izquierda. Espero les haya gustado. Eso fue todo. Si tuvieron dudas, regresen el video. Práctiquenlo mucho. Y no se olviden de votar para la siguiente canción. Si ya votaron, ya no lo tienen que hacer. Y nos estamos viendo. Bye.